Cáncer, ¿cómo están? Vamos a hacer una tirada especial para el ex o la ex. A ver qué energía... ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar el 2020 o se queda en el 2019? Entonces vamos a hacer esta tirada específica para las ex o los ex de cáncer. A ver, lo veo cáncer un poco cansado. Un fin de año y... ¿Qué es lo que pasó con vos, cáncer? No te veo decidido con nadie. O sea, te veo que con tu ex hay algo que te ha hecho tu ex que te da mucho miedo. Yo le dije, cuando voy tirando las cartas ya voy sintiendo la energía. Yo creo que tienen miedo o tienen miedo a que los lastimen de nuevo. porque tu ex ha hecho algo que te ha hecho doler. Dios, miren, de verdad hay mucho amor todavía. Es una pareja... Yo sé que esta propuesta que le gustaría, esta decisión que sería el haz de espadas, una decisión, está tardando mucho en venir. Porque ya les digo siempre que el caballero de oros es el caballero más que representa Capricornio, Tauro y Virgo. Este, es el más lento en llegar. Así que, este, pero cuando llega, llega. Y cuando llega, se pone con todas. Y veo que vuelve con una, o sea, con una decisión clara, cosa que de claro él o ella no tenían ni nada. Es como un ex, viste, que vos decís, por favor, ya no entiendo, ¿qué querés o...? Siempre es como complicado. Y vos, cáncer, este, te has aislado en tu trabajo, has hecho, este, te dedicaste más a tu trabajo y a ahorrar un poco de plata, lo que pudiste, ¿sí? Eh, pero este amor es recíproco, este amor es de los dos. Acá me sale un amor que es, si ven el santo grial, el agua llueve, o sea, sale, se desborda por los dos lados iguales. Entonces, esto es un amor, este, correspondido. Y un amor de almas gemelas, y un amor, este, ¿qué está pasando? Donde está decidido que... Esto es como si tiene una parte, este, del destino, ¿no? Este amor se tiene que vivir, se tiene que seguir, se tiene que seguir viviendo. Yo veo, este, esto de que pueden ser signos de Capricornio, Tauro y Virgo, o sea, signos de Tierra, o con ascendentes en Tierra. Eh, él va a volver, va a volver con una gola y a ella, van a volver con una copa de amor. Ese no se termina ahora. No, no es, todavía es una pareja, mira, hasta el juicio final, es como si fuera que renace, que saliera de las cenizas y vuelve a vos. Así es, como... Esta carta también es una carta de destino. Va a renacer de nuevo un amor entre ustedes, y van a volver. Y esta vez va a ser diferente, va a ser algo triunfante. Cáncer, igual te veo medio parado, medio, este, vas a arrancar, este, el 2020 va a ser, viste, a full. Porque te veo confuso vos, y te veo, eh, o sin ganas, o triste. Eh, pero la energía que viene es una energía, pero totalmente de bastos, o sea, de acción. Así que no te preocupes. Eh, tenemos la fuerza, que es una de las cartas más lindas del Zodíaco. Acá aparece la acción de nuevo. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna también, tienes muchas cartas de destino. Así que hay varias karmas. Acá. ¿Sí? Relaciones karmáticas, y también, este, quieras o no quieras, tu vida va a dar un giro. Aunque no te gustan mucho los cambios, tu vida va a dar un cambio enorme. ¿Sí? Y... Y... Y a ver, en este cambio enorme, vas a poder... Eh, a muchos los veo como yéndose al extranjero y volviendo, o quedándose un tiempo allá. Eh, dejando todos los afectos acá, con lo que les cuesta cáncer dejar los afectos. ¿Sí? Eh, pero... Este ex, para volver a tener, este, comunicación con vos, porque es un ex que te ve, este... Ve como se quedó con las partes mejores tuyas, de decir, es generoso, es una persona buena, amorosa, familiera, ¿sí? Y eso, en este momento, le está faltando. Sí, sin duda. Llegaste a fin de año agotado, o agotada, ¿sí? Con inseguridades, con... con... con problemas. Muchos de ustedes no pueden dormir en la noche. O sea, tienen insomnio, dolores de cabeza. Eh... Pero, ¿sabes qué? La carta de la sacerdotisa es, en este caso, porque depende el mazo que use, ¿no? Es la... esto de... Dejar que fluya, que todo va a salir bien. ¿Sí? Vos, no te hagas tanto problema como te haces. Y dejá porque vienes solo. Y va a venir. Seguro va a venir. Pero va a venir solo. Vos, relajate. Y van a venir también, este... Siento para... Para estas fiestas... Una gran alegría para vos. No sé si es una persona, o un regalo, o... Este... Algo que llega, que lo vas a recibir, que no te lo estás esperando. Que va a llegar con... Con mucha alegría. Así que... Les deseo... Este... Eh... Amor. Paz. Eh... Amor... Es la... La ausencia de sufrimiento. Acuérdense. No se... Salgan de relaciones que... Tóxicas. Que no sirven para nada. Las relaciones tendrían que... Hacernos crecer. No... Eh... Hacernos peores personas. Sino mejores personas. Así que cuídense. Este... Agradezcan. El agradecimiento... Este... También me lo digo yo. Aunque sea... Aunque tengamos lo... En vez de estar quejándonos... Eh... El poder... Y... Esto lo digo... También... Y no es fácil. Pero... Agradecer... Todo lo que sí tenemos. Y nos va a dar como... Un... Un... Un poco de paz. Eso. Bastante paz. Ser agradecidos. Les mando un beso enorme. 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 Por favor. Si pueden... Este... Suscríbanse a mi canal. Que... Así... Que... Tengo que tener más suscriptores. Y... Y si les gustó. Ok. Me den un like. Si quieren. Les mando un beso enorme. Enorme. Gigante. El... El...